El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludo apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4077 Superastro Sol para este martes 19 de octubre. Supervisan el sorteo, delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, cero, cero, nueve, cinco. El signo Pisis, verifiquemos ganadores, Superastro Sol. Cero, cero, nueve, cinco, Pisis, cero, cero, noventa y cinco. Y el signo es Pisis, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.